Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Está claro que nuestro querido Barça ha pegado un giro de 180 grados con nuestro Prezi Jean Laporta Ya no tiene nada que ver con aquel Barça de Bartomeu Este sí que es el Barça que quieren todos los culés de todo el mundo Pues bien, se acaba de confirmar una gran noticia El Barça ya ha activado la segunda palanca y eso significa que va a haber más fichajes de cara a la próxima campaña Última hora, fichaje inminente del FC Barcelona Yo diría fichajazo El Barça está a punto de cerrar otro fichajazo de cara a la próxima campaña Y es una de las posiciones que más flaquea del equipo Se trata de nada más y nada menos que del lateral derecho internacional español que todavía juega en el Chelsea César Azpilicueta El Barça ya trabaja para cerrar el fichaje de Azpilicueta que se va a hacer oficial en las próximas horas Sin lugar a dudas, es un pedazo de fichaje y nos va a venir como agua de mayo sobre todo en esa posición que flaquea que es el lateral derecho Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!